bienvenido nuevamente a tu canal favorito sosobrita music radio en esta ocasión yo vengo a hablarte de una exclusiva de una información que me llegó de que todavía no se ha hecho público pero en los próximos días será público es la noticia de nada más y nada menos señores de que el alfa el jefe pues hizo negocio con la compañía de farruco carbon fire music y le dieron 24 millones de dólares señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ustedes saben que farruco y el alfa siempre han tenido una cercanía pero también sabe que farruco es el representante o sea de la compañía carbon fire music que es una empresa si no me equivoco que tiene varias personas asociadas entre ellas farruco tiene grandes altitas tiene al área ovel tiene al menor menor que es de hondura tenía también omairi y tiene par de menores nuevos que está entonces qué pasa señores la gente ve que farruco como que tuvo mucho que ver en la compra del bugar y del alfa como que estuvo muy cercano y la gente como que ha empezado a llegar entonces estas fotografías que ustedes están viendo ahí ellos la publicaron anoche que dice una sola familia carbon fire el jefe récord el alfa el jefe la pan para países yo digo digo hay algo raro cuando farruco y una sola familia el carbon fire music y el jefe récord hay algo de por medio y más que ustedes saben que ni quillán había dicho de que el alfa tenía un negocio que le estaban ofreciendo más de 15 millones de dólares que él lo tenía en el tambay entonces qué pasa parece que el alfa llegó a un acuerdo con la compañía de farruco el acuerdo fue lo siguiente señores al alfa le dieron 24 millones de dólares por una firma de cuatro años o una sociedad para que ustedes más o menos entiendan ustedes saben que la alfa no le firma nadie pero si una sociedad bajo el sello carbon fire music que será la encargada de ahora para adelante de las distribuciones digitales de los temas del alfa durante cuatro años o sea el alfa hizo una sociedad con esa compañía le dieron una muña jugosa alante que con esta fue que la agarró y compró el bugatti que incluso personas cercanas a él como maceo villaman cuando el alfa compró el bugatti publicaron de que que bueno se le dio el negocio al jefe ni quillán vuelvo y repito en una de sus entrevistas que estuvo con el moluco defendiendo al alfa él habló sobre esto entonces yo me puse a investigar señores esto no a lo loco esto no a lo loco quien me quien me llegó la fuente es personas cercanas a ese gremio actualmente señores el patrimonio del alfa en 30 millones de dólares y el patrimonio del alfa estaba hace dos meses atrás en casi 6 millones de dólares mirenlo a ese esto no adivinando ustedes van a la a la página ni cual donde te dicen los millones que tienen y ahí te sale el alfa está valorado actualmente en 30 millones de dólares señores sea para un artista miren 2021 30 millones de dólares eso es porque que dura la vaina y vemos aquí mirenlo ahí donde me lo confirma no puede enseñar quién fue porque es una persona muy importante del negocio también me lo confirmó ahí que dice miren miren si ustedes lo ven ahí que el alfa me dice ahí que el alfa el alfa firmó el contrato de 24 millones para que tengan una idea él estaba en 5 millones y pico y ese negocio le dio más de 24 millones de dólares ellos no lo han hecho público todavía ellos no lo han hecho público pero en cualquier momento la cosa saldrá público vuelvo y repito no es que carlón faria firmó al alfa de que ven que todo el artista mi compañía no fue una firma de distribución una sociedad para que ustedes más o menos entiendan carlón faria music el jefe récord una sola familia por eso que parruco ustedes lo ven tan atrás del alfa siempre lo ven ahí activo con el alfa y mi fuente me confirma de que el alfa terminó ese reto de negocio para poder comprar lugares y también para comprar una casa de 3.5 millones de dólares en una de las islas más famosas de miami donde solamente viven famosos y tanto fue así que al representante del alfa o manager que le lleva la agenda al alfa que es mi hermanito euri matos auri matos le 1.5 millones de dólares por este negocio para que tengan una idea el alfa es multimillonario y es millonario en dólares para que tengan una idea en dólares ahora es que el alfa viene fuerte señores para que tengan una idea ese es el error que tiene y ese bucari él le va a seguir agregando no se sorprendan cuando lo vean un vehículo maduro la próxima movie del base la la casa de casi cuatro millones de dólares que estaba negociando en una isla de mañana esa va a ser la próxima pámpara de el alfa el jefe señores para que estén claro a nivel de vehículo yo sé que de ahí él va a saltar para más porque él quiere estar al nivel de los americanos como están americanos que tienen colecciones de vehículos exóticos y él está allá y está pegado donde ellos están pegados y lo puede tener y lo va a tener porque ya el alfa hizo lo imposible que era llegar a ese nivel ya lo que pasa con él no es de sorprenderse señor porque ya él él está generando ingresos a nivel de lo americano porque está metido allí en el mercado anglosajón y ese mercado deja mucho dinero o porque ustedes piensan que esta compañía está dando 12 millones de dólares solamente por distribución ustedes saben lo cuento que es distribución señor actualmente lo digital y más altita como el alfa que es un artista que tiene buenos números en las plataformas digitales es un artista que factura entre 400 y 300 mil cuando van mal le va a 300 mil dólares mensuales 500 600 mil dólares mensuales todas sus plataformas digitales el alfa por si usted no se ve estos datos yo se lo estoy dando como siempre yo te traigo las exclusivas de lo que está pasando así que felicidades por el alfa por esa firma y asociación que hizo con la compañía de farruco carlón fire music por cuatro años por más de 24 millones de dólares para la distribución de las canciones y los álbumes durante cuatro años de el alfa el jefe así que bendiciones para el alfa que Dios le dé mucha vida y salud para que pueda pueda disfrutar de los éxitos y los logros que está obteniendo en su carrera que es bien merecido porque el pana es un fajador y ha dicho presente y todo lo que tiene pues se lo ha ganado con mucho sudor y sacrificio y por eso yo de mi parte tiene un aplauso y toda la felicidad del mundo alfa sigue rompiendo y tú que está viendo este vídeo qué opinas sobre esta nueva nueva que yo te traje sobre el alfa el jefe el cual su patrimonio actual supera los 30 millones de dólares un artista que valen más de 30 millones de dólares bueno tu opinión referente al tema me lo dejas saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones también te recuerdo que tienes que seguirme en instagram tú sabes que no hay que decirte cuál es el instagram más actualizado y más picante de república dominicana míralo ahí sosobritaminceral dale click a ese link que te envíe directamente para allá para nuestro instagram arroba sosobritaminceral el link que está ahí en la caja de los comentarios para que se te sea más fácil seguirnos y sobre todo que nunca pero que nunca en esta vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigues yo te invito que luego de ver este vídeo vayas al canal de yaudy y disfrute de este éxito titulado póngalo ahí yaudy musicólogo el blonky lirocha el sofoque mal big apoya este éxito en el canal de yaudy apoya lo bueno apoya yaudy y